Usted, no sé, pero tal vez algunas personas que nos ven en este momento, por cualquier situación, algún problema económico, y los llevó a comer en estos espacios conocidos como comedores comunitarios. Desayunar, tal vez, o a la hora de la comida por la tarde. Realmente, eran económicos, 10 pesos era lo que más se llegaba a pagar por comida para una persona. Eso significó, por varios años, un gran apoyo, sobre todo al sector considerado como extrema pobreza, o quienes viven en la medianía, también era interesante el contar con estos lugares. Hoy, lamentablemente, se da a conocer que el gobierno decidió retirar recursos para comedores comunitarios por un supuesto desvío. El retiro de presupuesto para 5 mil comedores comunitarios abiertos a partir de un programa de la anterior Administración Federal responde a una limpia de programas sociales vinculados a corrupción y desvío de recursos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que está en desarrollo el proceso de revisión de programas del anterior sexenio puestos en marcha a través de la entonces CDSOL, ahora Secretaría de Bienestar, ya que estaban supuestamente dirigidos a la gente con escasos recursos, pero no llegaba ese dinero a las personas, dijo. Acusó que en gobiernos anteriores plagiaron términos de las luchas sociales como solidaridad, oportunidades, progresa, prospera. No funcionaban esos programas y aumentaban la pobreza. López Obrador adelantó que después de la limpia, presentará un informe detallado de cómo eran manipulados los programas sociales. Las entidades federativas que mayor número de comedores comunitarios tenían son el Estado de México con 2.000, seguido de Guerrero que suma 1.200, Michoacán con 500 comedores comunitarios, mientras que Chiapas y Veracruz registran 408 y 352 respectivamente. Fueron fundados a partir del decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, que buscaba mejorar e incrementar las condiciones de acceso a la alimentación de la población, con prioridad hacia las zonas de atención primarias, rurales o urbanas, mediante su equipamiento y abastecimiento. Hoy no más, no más tendrán actividad esos lugares. No, no más estáis.